¡Feliz, feliz, feliz Navidad! ¡Feliz, feliz, feliz Navidad! Hola, ¿qué tal amigos televidentes de la cadena Siete Días TV? Yo soy Alietz Solano, conductora de su programa Testimonios TV. Hola amigos televidentes de Siete Días TV. Somos los pastores González, conductores de Gratitud TV. Hola amigos televidentes de la cadena Siete Días TV. Yo soy Marina Reyes, conductora del programa Dios y Vencias Mujer. Hola amigos televidentes de la cadena Siete Días TV, Una Puerta al Paraíso. Yo soy el pastor Moisés Galván, conductor del segmento Apocalipsis, del programa Gratitud TV. Hola queridos televidentes de la cadena Siete Días TV. Yo soy Alicia Madrigal, conductora del segmento El Fruto de la Viña, del programa Dios y Vencias Mujer. Hola, ¿qué tal amigos de Siete Días TV, Una Puerta al Paraíso? Yo soy Marcos Palacios, conductor del programa Mensajes del Cielo. De Siete Días TV Radio, la radio y televisión. Y en esta Navidad la cadena Siete Días TV, Una Puerta al Paraíso y Siete Días TV Radio, una radio y televisión. Deseamos de todo corazón que la paz de aquel que nació un día en Belén, more en sus corazones. Ese amor, ese nacimiento que festejamos hoy en esta Navidad. Y el mejor regalo que nosotros podemos ofrecer es la vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que estas fiestas traigan a ustedes paz, dicha felicidad. El Señor los colme de bendiciones, porque es una temporada muy especial en donde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, tengan esa dicha, ese gozo, esa paz, esa tranquilidad. Y un próspero año 2017 para todos ustedes. Que Dios los bendiga y que el próximo año aún sea mayor el amor de Dios en ti. Y una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que tengan un próspero año 2017. Que la paz del Señor nos permita regresar de nuevo para el próximo año y podernos ver en alegría, en paz y en seguridad. Que Dios nos los bendiga a todos. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Solo deseo de Siete Días TV, Una Puerta al Paraíso. Radio y Televisión.